Me toca presentar la primera mesa sobre el paisaje urbano y rural en México. Fue muy grato contar con la participación de Sergio Raúl Arroyo, pero incluirlo dentro de este programa, incluir sus propias reflexiones, inquietudes, creo que hubo una buena convergencia. Para presentarlo, ¿qué les puedo decir? Además de haber sido director en dos ocasiones de una de las instituciones culturales más importantes de México, del Instituto Nacional de Amplotorbología e Historia, también fue director de la Fototeca de Pachuca y hace no muchos años fundó uno de los espacios más originales que actualmente tenemos, que es el Centro Cultural Tlatelolco, un espacio que no solamente hace un memorial al movimiento del 68 de manera permanente, sino que definitivamente está abierto a la reflexión a través del arte, a través de las imágenes, del acontecer social y político de nuestro país. Esa es por lo menos la intención. Además, Sergio Raúl Arroyo es también como antropólogo, como doctor en antropología, es un investigador, es un curador, tiene libros publicados, exposiciones muy interesantes detrás de él y adelante. Tiene proyectos para este año para todos nosotros realmente muy atractivos que se platicarán en otra ocasión. Por lo pronto, les cedo la palabra. Muchas gracias, Ítala. Buenos días a todos. Quiero agradecer al Centro de la Imagen, particularmente a Ítala, a Benjamín Mayer, la invitación que me hicieron para estar esta mañana con ustedes. En realidad, el texto que voy a leer, la disertación, no es estrictamente… el Centro Estricto no versa sobre el paisaje rural urbano, es un poco una visión del paisaje en perspectiva que busca encontrar en diferentes épocas de México cuáles serían los ejes conceptuales sobre los cuales se desarrolló el paisaje. He preparado una especie de breve introducción con respecto a la lógica del paisaje en Occidente, diferenciándolo de las ideas que hay del paisaje en otras regiones de la Tierra. Y para más tarde, en la última parte del texto, centrarme fundamentalmente en algunos casos concretos de lo que es la visión del paisaje mexicano. El texto se llama El paisaje, la física del todo. Y empiezo con tres epígrafes. Los hombres, por lo común, se admiran de ver la cultura de los montes, la altura de los montes, las grandes olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, la latitud inmensa del océano, el curso de los astros y se olvidan de lo mucho que tienen que admirar en sí mismos. San Agustín, Las Confesiones, Libro X. Cierro el ojo corporal para que puedas ver primero la imagen con el ojo espiritual. A continuación, a salir a la luz lo que has contemplado en la oscuridad para que ejerza su efecto en otros de fuera hacia adentro. Caspar David Friedrich. Y el último. Aquel que carece de fantasía se refugia en la realidad. Tomado de Adiós al Lenguaje, el último film que he visto de Jean-Luc Godard. Número uno. Paisaje en ojos cerrados. De Aztlán a Tenochtitlán, del ex voto a la nota roja, el paisaje acompaña a nuestro mundo con sus historias. Allí están las atmósferas transparentes o enrarecidas, los días ceremoniales o ciertas horas muertas con sus fantasmagorías. En el horizonte paisajístico se celebran y esconden los mitos de la identidad o el infranqueable misterio del mundo. Las cosas que se ven y también las que no pueden reducirse a la simpleza de una mirada. El paisaje concita colores, formas, símbolos y claves que abarcan catedrales y patios, páramos y bosques, enclaves rurales o ciudades inabarcables. Allí está la luz y la tiniebla que define a la noche y al día. El nacionalismo y sus fantasías épicas, sean bastidores de los siglos que nos anteceden o calendarios que se cuelgan en el espacio doméstico. Allí están los mitotes de la identidad, las horas solemnes de la historia, pero también el hálito inaprensible del tiempo y la melancolía de los universos crepusculares. Allí están las partes y el todo. No obstante, yo soy de los que piensan que el paisaje tiene diversas tradiciones formales en la geografía y en el tiempo, que el peso de la cultura y las numerosas tradiciones del mundo lo han diferenciado a lo largo del planeta, formando múltiples versiones y órdenes canónicos. Tratando de no deslizar el paisaje por una de esas noches en que todos los gatos son pardos, debo afirmar que el paisaje no es uno, sino un extenso entramado que se vuelca en distintas vertientes conceptuales y en estructuras que frecuentemente representan los polos en que se mueve el pensamiento humano. Oriente, África y las distintas realidades étnicas han creado sus propios mecanismos e interpretaciones sobre el paisaje, experiencias que no pueden encerrarse en una unidad hermética. Por ese motivo, quisiera hacer una advertencia básica. El breve ensayo que he redactado no pretende abarcar el paisaje como expresión universal, sino más bien se trata de una aproximación tanto al momento fundacional del paisaje desprendido de la mirada de la Europa renacentista como del mundo mexicano-americano, una vez que se inicia su peculiar inmersión en la órbita occidental, después de la conquista en el siglo XVI. Quisiera que este encuentro con ustedes estuviera marcado por el mínimo registro de una aventura que guarda un especial ordenamiento en la cultura y que más allá de gustos y fobias, al mismo tiempo nos es próxima y significativa. Werner Hoffman afirma que Francesco Petrarca fue el primero en experimentar conscientemente la naturaleza como un fenómeno bifocal, como un territorio empírico y a la vez como un paraje del alma. El ascenso al Monte Ventú, fechado el 26 de abril de 1336, reseñado en una carta dirigida por el propio Petrarca a Dioñi Daborgo Sansepulcro, obispo de Caballón y confesor del remitente, tal vez sólo sea una ficción literaria cuya intención sea relacionar las experiencias física y espiritual para establecer una diatriba sobre lo que implica ascender a la cima de la virtud. Sin embargo, es una referencia recurrente que muchos teóricos emplean como el origen en occidente de la vertiente dual hacia el paisaje, en el mismo sentido que lo hace Hoffman. La mirada de quien crea un paisaje queda expuesta como una proyección interior, una irradiación que revela los intereses, preocupaciones y conocimientos de quien la produce. Pese al reiterado aislamiento con el que algunos autores han reflexionado respecto al paisaje y más allá del dogma de la objetividad que gravita en torno a una buena parte de la producción plástica vinculada a este tema, el paisajismo no es un fenómeno transhistórico, sino una invención, un recurso para recrear no sólo la realidad física, sino para desplegar las ideas que se tienen en torno al mundo. El paisaje puede ser una inmersión enciclopédica, un mensaje cifrado, una idealización de la patria, una mirada arqueológica, una advertencia naturalista, científica o teológica, o una recreación de las innumerables utopías sociales y religiosas que han poblado la tierra. El paisaje como tal no está desprovisto de ambigüedad en la mayor parte de las lenguas occidentales, aunque tal vez no sólo en ellas, que lo utilizan tanto para describir un medio físico como una representación imaginaria. Javier Maderuelo afirma que la inexistencia de dos o más palabras diferentes para nombrar una realidad como mera descripción o como una representación denota que la cultura occidental, especialmente en la europea, ambos conceptos han surgido y se han desarrollado juntos. Geógrafos y artistas impulsaron visiones del paisaje americano, incluso antes de que los ojos occidentales pudiesen ver América o los distintos lugares de lo que Europa denominó la periferia del mundo. Canaletto, El Greco, Peter Bruegel y otros artistas trabajaron como topógrafos, cartógrafos y cuadraturistas, dotando de cualidades plásticas a sus trabajos en esta esfera, algo que ha permitido que dichas obras puedan observarse en la actualidad no sólo como piezas técnicas o históricas. Según Maderuelo, la contemplación del entorno como paisaje comenzó hasta que los artistas pintores empezaron a representarlo, a reconformarlo plásticamente, lo que conduce a la confirmación de una de las utilidades específicas del arte de la pintura, su papel como escuela de la mirada que materializa el paisaje, tanto en su dimensión de concepto como en la persistente tarea de reinventar o desplegar aquello que con incertidumbre llamamos todos los días la realidad. Agustín Berke ha establecido cinco condiciones para que se pueda considerar que una civilización posea al paisaje como un elemento cultural. Uno, que en ella se reconozca el uso de una o más palabras para decir paisaje. Dos, que exista una literatura oral o escrita describiendo paisajes y contando su belleza. Tres, que existan representaciones pictóricas de paisajes. Cuatro, que posean jardines cultivados por el placer. Cinco, que exista una reflexión explícita acerca del paisaje como tal. Como de costumbre, discrepo de los condicionamientos de Berke, a menos que estos sean exclusivamente de orden arqueológico. Es decir, que a través de estas condiciones se reconozca la aparición del paisaje en un contexto cultural inserto en la historia remota. En ese caso, expreso una aceptación sólo parcial de sus propuestas. Puedo estar de acuerdo en el peso formal del lenguaje como un reconocimiento de la existencia del ejercicio paisajístico en una sociedad, pero reducir la paisajística a la belleza, lo que quiera que eso signifique en diversos ámbitos históricos, o a las manifestaciones literario-pictóricas, o a la realización de jardines centrados en el placer, no sólo me parece un anacronismo, sino un reduccionismo de la perspectiva misma con la que los artistas y las sociedades en su conjunto han abordado el paisaje. Pero la mayor verdad que encierran las propuestas relacionadas con el género paisajístico es justamente que no son transversales. Berke reconoce que el primer teórico del paisaje en la historia de la humanidad fue el pintor chino Song Bing que vivió de 375 a 443 después de Cristo. Aunque hoy día parezca que hay una inercia hacia la homogenización, algo poco probable. Como sucedió en una vasta relación de sociedades del pasado, las culturas prehispánicas no frecuentaron el paisaje, por lo menos no en el sentido estructural que se le dio del otro lado del océano. Concentraron su imaginación en transmitir las gestas de la teocracia, tanto en imágenes de los personajes clave de sus castas, más próximos desde luego al retrato icónico religioso, como en la representación de los episodios bélicos o de transmisión del poder que formaban parte de los rituales del cielo teocrático. Ni las imágenes de las cámaras de Bonampak, ni la pintura de Cacaxla o Teotihuacan, son la exploración de un paisaje que implique una mirada física de las atmósferas naturales, ni una interpretación o reinvención canónica que entrecruce la naturaleza y el mundo social. Estas representaciones son actos de legitimación de un poder dinástico, encapsulado, que puede prescindir de la naturaleza, concentrarse en el ejercicio del poder y encerrarse detrás de la puerta hermética de un universo sumergido en el culto político y religioso, trazado en la frontalidad de un solo plano, exento de otros referentes visuales o de contextos físicos. Es claro que el paisaje puede tener un carácter simbólico, pero el elemento simbólico es una abstracción que por sí misma no lo constituye. El paisaje es una experiencia del pensamiento, depende de diferentes principios cosmogónicos o de una serie de mecanismos de apropiación entre los que se encuentra la contemplación o la introspección como recursos para la refundación visual y cognoscitiva del lugar que habita o circunda la especie humana. El paisaje es un acto que exige credibilidad en la medida que aquello que se proyecta, describe, dibuja o imagina es una construcción que mantiene autonomía de la realidad denominada objetiva, una reformulación del intelecto que conduce a ser visible una concepción del mundo marcada por la exigencia de una amplitud visual por el todo y sus partes. No me adhiero a los autores ligados a la investigación paleontológica o protohistórica que han deducido que en el pasado remoto, en la medida en que se fueron agotando las posibilidades de indagación metafísica, la explicación del ser frente a la soledad del universo, así lo entiendo, justo a partir de ese momento el hombre comenzó entonces a indagar sobre sí mismo y después sobre lo que le rodeaba, sobre aquello que rodeándole le otorgaba sentido a su existencia. Por el contrario, me parece que en el sentido del paisaje aparece en el momento en que la visión humana alcanza sea un proceso paulatino o intempestivo nuevos horizontes sin que eso implique un desprendimiento de las búsquedas religiosas que se asocian a la recolección, la cacería o con algún fenómeno natural como en el caso de los fenómenos atmosféricos o la erupción de un volcán, como sucede en el mural del Katoljuk en la región central de Turquía, una pintura de representación que tiene nueve mil años de antigüedad y que da la pauta en Occidente para hablar de la experiencia del paisaje. El paisaje en Occidente está ligado al abarcamiento de la mirada como un recurso para entrecruzarse y relacionarse con el gigantesco horizonte de la naturaleza y las cosas que van formando el creciente inventario del mundo y las también crecientes necesidades humanas, físicas y espirituales. Es una fusión que permite desarrollar formas que alberguen simultáneamente lo tangible visible y los deseos o propósitos que marcan la voluntad por adquirir visiones y destinos renovados. Es una forma de expansión no sólo de la mirada sino del pensamiento que busca reafirmar la maleable e incontrolable naturaleza humana. Si quieres ponemos la primera imagen, por favor. Tampoco pienso que los códices sean prehispánicos o virreinales den cuenta de una concepción del paisaje a la manera que Occidente se planteó después del 480. Se trata de documentos cuyo fin primordial tiene por lo menos tres vertientes. Son instrumentos de transmisión sobre el origen, el conocimiento tradicional y el derecho territorial. Es decir, su fundamento está en plantear testimonios relativos a la demarcación de una genealogía, a veces con tintes más religiosos que históricos, más que a la contemplación o al despliegue de visiones o principios artísticos. Su interpretación como paisajes corresponde a uno más de los abusos de sobreposición conceptual que el mundo contemporáneo hace en detrimento del conocimiento del pasado, un acto de confusión que se requiere hacer pasar como un falaz descubrimiento de la modernidad. Lo mismo sucede con la visión de los vencidos que quiso verse como una auténtica relatoría indígena de la caída del mundo antiguo a manos de los conquistadores españoles. Simplemente para remitirme un poco a este aspecto, esta especie de confusión que hay si hay un paisaje implícito, una concepción canónica, el paisaje en los códices, utilizo yo el elemento que tiene que ver con la visión fundacional de lo que es la visión de los vencidos. Generalmente se ha vendido de alguna manera en términos históricos la visión de los vencidos como una versión renovada en el siglo, a finales del siglo XVI principios del siglo XVII sobre lo que fue la caída del mundo antiguo mexicano y se dice Fernando Albaistli Xochitl, Muñoz Camargo, Chimalpain, Alvarado Tesosomo que se consideran como los autores claves digamos de lo que son la visión de los vencidos. Ellos recuperan toda esta idea que generalmente tenemos de lo que fue el fin del mundo antiguo mexicano. Sin embargo, algo además difícilmente aceptado en las instancias, en las instituciones gubernamentales a lo largo de los años ha sido el hecho de que la mayor parte de estos autores se formaron en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, el colegio formado, fundado por Rey Juan de Sumarra y Bernardino de Sagún donde ellos fueron aculturados, aprendieron el latín y el castellano. Tienen dos libros que son el eje de lo que fue su formación, uno es desde luego la Biblia y el otro es la caída de Jerusalén de Flavio Josefo. En realidad esta especie de simbiosis que hay entre la Biblia y la caída de Jerusalén tiene numerosas analogías en los libros de Alba Islizóchit, de Munoz Camargo, hay analogías que son verdaderos traslados de una visión del mundo europeo a la visión que se tiene por parte de los tlacuilos mexicanos que además eran miembros de la nobleza indígena, algunos de ellos tenían, algunas habían sido dotados de tierras, en fin, eran dentro del contexto del mundo virreinal fueron privilegiados, pero esta visión en realidad es una visión que proviene en muchos sentidos más de la visión europea o judio-cristiana que de la propia visión indígena. La caída de Jerusalén y la caída de Tenochtitlán, quien haya leído a Flavio Josefo se dará cuenta que está prácticamente convertida en un palimpsesto. Si quieren, al final podemos comentar algo más de esto. En el caso de los códices sucede lo mismo, ahora resulta que los códices son elementos paisajísticos, en realidad los códices tienen obviamente referencias con el paisaje y con los contextos naturales, pero tienen como fundamental tres propósitos. Primero, el derecho territorial, es una de las cuestiones fundamentales, la apelación al origen de los pueblos que también es fundamental, la tira de la peregrinación es muy evidente, es la tira que relata el origen, la salida y que solamente utiliza los elementos físicos del mundo para hacer los argumentos referenciales. No está de más recurrir a los trabajos del teórico inglés Gordon Brotherson que durante décadas desde Oxford ha realizado investigaciones encaminadas a demostrar que los códices son una forma de narrativa más próxima a la literatura que a cualquier otra disciplina, pero que guardan una serie de capas de lo que podría definirse como una geología visual y literaria que las convierte en un recurso en desuso ante los sistemas de comunicación lingüística que abrió la modernidad, pero que desde mi punto de vista se convierten en un formidable reto para nuestros contemporáneos, se consideren o no artistas, eso importa muy poco. A lo largo del tiempo de modo paulatino la filosofía o las distintas vertientes del pensamiento sistematizado han acompañado la mirada formando la base de lo que hoy se define como paisaje. Aristóteles primero pero fundamentalmente los filósofos empiristas ingleses apuestan al pensamiento del hombre que se proyecta hacia afuera. Edmund Burke en su análisis de los placeres de la imaginación enuncia la categoría estética de lo sublime que permitirá interpretar tanto el goce una suerte de éxtasis ante las formas idílicas como ante el terror que produce la naturaleza. Esta está en la indagación filosófica sobre nuestras ideas de lo sublime y lo bello en Edmund Burke. Hay un texto también muy interesante las cuitas del joven Werther de Goethe hay una escena un pasaje del libro en donde están en una sala un conjunto de personajes y cae una tormenta una tremenda tormenta y una de las mujeres desmaya ante el sonido de los truenos. Esta especie de pánico que desata la fuerza de la naturaleza la pequeñez de los hombres frente al mundo natural es algo que en cierta medida tiene entre las fuentes mismas del concepto de paisaje. Desde entonces un extenso conjunto de pensadores se ha interesado por la intersección entre la naturaleza y el mundo de los hombres particularmente en la relación con el ser que le teme la contempla y la disfruta. El mundo existe en tanto lo vivimos lo habitamos lo contemplamos y lo reconstruimos. El paisaje por tanto puede ser interpretado como un fenómeno físico-biológico independiente del hombre pero también como un hecho existencial que concierne al hombre de manera central en cuanto ser que habita el mundo cargándolo de la sustancia social y psicológica que le es inherente. En ese sentido el paisaje es introspección de lo que percibimos a nuestro alrededor algo que nos pertenece y a lo cual nosotros también pertenecemos. El paisaje puede ser un vertedero del recuerdo pero también un elemento conceptual que refleja la constante mutación del mundo. Allí está el paso de las estaciones la vegetación los cambios climáticos la aparición o disolución de las sombras la múltiple presencia del agua las nubes el atardecer la noche y la materialización fáctica de los estados de ánimo la huella del aire y la luz en su paso por los parajes del planeta pero también se transforma en sustrato físico e ideológico que configura el mundo el territorio sobre el cual el hombre confirma su condición y expande sus aspiraciones y pensamientos. si entendemos el paisaje como un proceso cultural con artistas con aristas perdón científicos artísticos e históricos como algo más que un mero reflejo de la fisis de una realidad objetivada entonces se entenderá como algo que está inmerso en la ideología el arte la arquitectura y las disciplinas científicas se revelan como herramientas necesarias en la constitución y conocimiento del paisaje son a su vez instrumentos y catalizadores de la trama paisajística por una parte dotan al paisaje de una estructura histórica y por otra son recursos para desbordar las propias certezas de la historia y transformar la realidad en una incesante impensión plástica e intelectual formando su propio horizonte desde luego un horizonte irreductible quisiera que con algunos ejemplos relativos al paisaje o utilizando alguna aproximación histórica a la mirada paisajística pudiéramos esta mañana verificar su condición creativa su suma de invención histórica o fabulación ideológica se trata de algunos ejemplos que forman parte de la compleja línea de la historia de América o de México ahora sería paisaje con ojos abiertos pienso en la cartografía como un elemento que alimenta y contribuye a la formación del paisaje aunque hay quienes fácilmente podrían sostener que ciertas cartografías son un subgénero del paisaje como parte de las crónicas de Nuremberg la UNAM por cierto tiene un ejemplar facsimilar en 1493 Harman Schedel publicó el mapamundi Ptolomeo titulado así en memoria del célebre geógrafo greco-egipcio del siglo II sin duda es un documento clave del renacimiento que registra algunos de los vaticinios que la ciencia europea hizo a propósito de aquello que se concibió como la terra incógnita justo a ese mapa lo siguen otros trabajos cartográficos que intentan develar la naturaleza natural y humana de América no son meras adivinaciones derivadas de una fantasía individual o subjetiva sino impulsos civilizatorios colectivos de un extenso proceso que más tarde se continuará con la conquista y colonización de las distintas regiones americanas como ustedes saben buena parte de estos mapas antiguos lo que no se conocía aquel mundo que no se conocía era interpretado como una especie de vaticinio una especie de adelanto adivinatorio que describía a los seres que vivían un poco fundándose en algunas crónicas de Herodoto o de Cíodo remitiendo a la mitología griega algunas cosas desde luego América está conformada dentro de eso muchos de los personajes forman parte de esta especie esomorfa que habita la terra incógnita este es digamos un despliegue del mapa que está hecho es un volumen muy extenso es muy grande vale la pena que alguna vez puedan echarle una revisada porque además en términos de la edición visualmente es riquísimo la UNAM tiene una edición facsimilar que es muy muy interesante los siameses podemos pasar a la siguiente los siameses soblemia de 1493 son testimonio de la proyección de una mirada dominada por el extrañamiento y el miedo descripciones metafísicas de la figura del salvaje que nos amenaza desde los parajes más recónditos de la tierra son dos de las figuras que según Schedel poblaban América junto con otros seres que tenían cuerpos de venado yo creo yo creo que el paisaje este paisaje que de alguna manera tiene un fundamento geográfico vale la pena interpretarlo ya como un elemento donde la ideología o esta visión psicológica y religiosa tiene ya un papel muy activo cien años después Miguel Mercator basado ya en las circunnavegaciones marítimas desarrolla lo que para algunos sería el primer dibujo que pone frente a nosotros frente a los ojos de occidente el trazo del mundo apenas soñado por la cultura europea la referencia a las crónicas de Nuremberg Harman Schedel es importante porque se trata de algún modo de la culminación de un conjunto de especulaciones sobre los territorios desconocidos ubicados al oriente y al poniente del planeta europeo poblados por seres fantásticos fenómenos que habitan la entraña más oscura de la tierra extraños aborígenes que quedan plasmados en la imaginación escolástica como figuraciones infrahumanas entrecruzadas con las especies zoológicas materializaciones de una ideología dominada por la extrañeza y el miedo a partir de su descubrimiento Edmundo Orman diría de su invención América se convertía en un fantasma que rondaba insistentemente el alma europea el salvajismo fue una denominación que abarcaba toda una genealogía de comunidades y seres distanciados del cristianismo y de las instituciones fundacionales de occidente esa visión tampoco es nada ajena al paisaje dos casos paradigmáticos Teodor de Brie y Jacob van Meurs el primer desembarco de Colón Balboa roja a los indios acusados de sodomía a sus perros o modalidad de asado caníbal son elocuentes al mostrar las afrentas del paganismo frente a la cristiandad por tanto en la necesidad de la conversión de los nativos por medio de la evangelización La ausencia de fidelidad a cualquier escenario real subraya la prevalencia ideológica sobre cualquier acercamiento a la objetividad física del ámbito americano En cuanto a Huichilo Postli pasamos a la siguiente imagen de Meurs de Jacob Meurs Aparece con precisión el objeto último que justifica la presencia europea en México El demonio sintético del artista flamenco nada tiene que ver con el colibrí zurdo es decir Huichilo Postli de los mexicas pero despliega una cualidad somorfa que atraviesa las formas del murciélago el indio alado y el macho cabrío poseedor de un vientre antropófago una entidad que preside las sordalías de los nativos deben observarse las infinitas filas de ofrendadores que atrás de los cortinajes desfilan para rendir culto a la divinidad creada a imagen y semejanza de los demonios de su autor Una vez constituido el virreinato el territorio novohispano fue el más dinámico crucero del mestizaje allí el paisaje dotaba de singularidad y objetivos a la empresa colonizadora creándose una configuración simbólica de la evangelización que desde entonces marcaría la trama cultural y el horizonte imaginario de la historia mexicana y por supuesto tres siglos de historia el adoctrinamiento funciona como contrapeso de la barbarie y la confusión de los indios de la nueva España una obra de Luis Lagarto la alegoría de la Virgen del Rosario con Santa Catarina de Alejandría vestida como noble y Santa Catarina con hábito dominico en una imagen con mínimos fondos a manera de un subpaisaje místico en el primero de ellos el mar como la frontera del cristianismo que transitó de la tradición románico-bizantina el cristianismo cuya cuna es Constantinopla y por otra parte las montañas italianas coronadas por la cruz Alejandría y Siena son como ustedes seguramente lo saben los polos del imperio del arte occidental y de la fe que se intenta establecer en el territorio novohispano Constantinopla la Santa Catarina de Alejandría como el emblema del mundo románico-bizantino que va a heredar a Europa a todas estas figuraciones y Siena como una de las grandes escuelas del arte italiano una escuela italiana por cierto muy centrada en la imagen de la Virgen María una obra atribuida a José de Paez pasamos a la siguiente imagen la destrucción de la misión San Zavá en la provincia de Texas y el martirio de los padres franciscanos Fray Alonso de Giraldo de Terreros y Fray José de Santi Esteban es la imagen paisajística de la gesta evangelizadora Fray José ha sido degollado y Fray Alonso Flechado el paisaje contiene un círculo interno que establece los linderos entre la civilización el adentro de los indios evangelizados versus los indios salvajes el afuera atrás largas hileras de indios se aproximan al núcleo del escenario la perspectiva y los planos en que está construida la obra sirven a la centralidad narrativa que también se presenta como texto testimonial en la parte inferior central del cuadro sigue siendo una América una enorme fabulación en el contexto paisajístico en 1825 durante el gobierno de Guadalupe Victoria el primer presidente de México y siendo Lucas Alamán ministro de Relaciones Exteriores e Interiores se funde el Museo Nacional o Museo Mexicano un extenso gabinete de antigüedades a historia natural los principios aplicados a la incipiente política museística tienen que ver con la relaboración del pasado y con la formación de una nación independiente que gravita en la fragilidad de su presente una situación que más tarde fraguará una perspectiva del paisaje de tintes académicos pero con una ventana abierta a un nacionalismo más decidido que intenta afianzar una idea de autenticidad que traiga consigo la nueva versión no sólo de la historia del país hay una negación del mundo virreinal desde luego que es necesaria digamos el momento posterior a la independencia sino también su imagen externa la mirada extranjera en el siglo XIX es incisiva aparece como un extraño reflejo del imaginario incipiente que sembró Humboldt cuando visitó México en 1803 el país se quiera o no no deja de ser una curiosidad ante los ojos de naturalistas y científicos el paisaje es entonces una fuente de imágenes que intentarán describir la maravilla que encierra un mundo ocultado por las guerras las disputas internas los imperios y que intenta acceder a su particular ruta de la modernidad pasamos a la siguiente en diciembre de 1839 procedente de Francia arriba México el comerciante Jean-François Pellier con él arriba también la fotografía la imagen de la cúpula de la iglesia de San Francisco en el puerto de Veracruz se mantiene como la primera vista paisaje realizada a través de la fotografía en el país un daguerrotipo que hoy se ha convertido en un emblema de la fotografía naciente a esta imagen se sumará después la de la catedral metropolitana y otros monumentos la fotografía inicia su inmersión en el país y México emerge con la fotografía mediante un nuevo imaginario que imprimirá de manera decisiva y vertiginosa su imagen en el mundo con la fotografía también se inicia una suerte de secularización automática del conjunto de imágenes que describen a México ya no descansando exclusivamente en su mitología y su pintoresquismo sino también en una naturalidad cada vez menos inmóvil de su presente una imagen de mayo de 1858 da cuenta de la salida de sol en el mar una fotografía del mexicano Antonio Cosma y el español José Martínez Sánchez para los que gusten de las trivias es la primera fotografía de un amanecer en España se trata del puerto de Grau capta un horizonte de siluetas que están de espaldas a la cámara la foto está hecha en papel salado forma parte de un álbum con 11 fotografías que a lo largo del trayecto de Isabel II de España a Venecia hizo el paisaje es una posibilidad que persigue la fotografía como un hecho que va más allá de la vieja herencia pictorialista el tiempo las condiciones de la ejecución no controladas por los autores así como las alternativas técnicas modifican la lógica con la que el paisaje se abre ante la mirada tres años antes en 1855 el italiano Eugenio Landessio llegó a México Landessio introdujo dos géneros renovados no nuevos pero sí renovados el de la pintura de interiores de edificios totalmente emparentado al de la arquitectura del paisaje y la pintura de ornato subgénero que de algún modo también estuvo asociado Landessio se sumó a la planta de profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes artista académico de factura notable es en cierta medida el revelador de una realidad natural poco frecuentada hasta ese momento por la pintura mexicana que estará absorta hasta los días finiseculares del 19 en las imágenes mitológicas del pasado antiguo y en algunos asideros consuetudinarios de la pintura como el retrato los bodegones etcétera en Landessio aparece una tipificación del paisaje que reconoce las bases de una suerte de identidad física de la naturaleza mexicana que transminará sus efectos hacia los cuatro puntos cardinales Velasco deudor del Andessio es un formidable exponente de la mirada que explora la especificidad del paisaje mexicano y lo que sería la puesta en valor de su contundencia física la naturaleza es aquí la diosa omnipresente en la obra de Velasco donde la figura humana se subsume en la inmensidad de los escenarios la grandeza natural está al servicio de una idea que proyecta de manera directa la grandeza nacional haciendo acopio de todo lo visible mediante una atmósfera bañada en la plenitud absoluta el territorio es la puesta en escena de un destino manifiesto que está vaticinando en un universo que está vaticinado en un universo de montaña cerros cuerpos de agua plantas nubes majestuosas y cielos despejados que revierten cualquier duda respecto a la ruta nacionalista el virtuosismo de Velasco el paisajista por excelencia del 19 mexicano de facto es la mayor vía para construir un realismo creíble en el que se incuba la idea de una nación enorme orgullosa de sí misma y lo más emergente algo una nación profundamente consolidada por otra parte no hay que perder de vista que el siglo 19 es el periodo en el que emerge la aventura antropológica en México y en el que la figura del indio tiene su nicho representativo en la fotografía antropométrica una práctica cuyo objetivo central está en encontrar las tipologías de las razas y caracterizarlas social y psicológicamente en este género antropométrico comparte un sitio central al lado de delincuentes prostitutas y débiles el indio seres que desde luego sólo forman parte del paisaje oculto en las entrañas del gabinete fotográfico la antropometría tiene su perspectiva paradigmática en la obra de Karl Lundholz Hugo Brehme algunas de estas imágenes briquet algunos fotógrafos franceses tienen que ver también con la aparición de la modernidad la modernidad también como un fenómeno material que va transformando la paisajística y le va dando le va aportando elementos que tienen una dirección hay una especie de sentido hacia el progreso unas visiones cargadas por el positivismo en esta visión progresiva de la historia México aparece inmerso justamente dentro de esta imaginación positivista y buena parte de la fotografía del XIX en este caso Briquet Octaviano de la Mora la construcción del ferrocarril a Guadalajara y muchos fotógrafos participan digamos de este festín que tiene que ver con la visión de una modernidad que tiene un carácter eminentemente progresivo Hugo Breme autor de México pintoresco publicación que reúne 197 fotografías impreso en Alemania en 1923 por la casa Basmut Perlach para algunos el primer fotolibro mexicano que inicia una ruta estética actualizada de vez en vez en su emplaciamiento de mil cumbres nos remite a dos aspectos claves del género del paisaje su condición testimonial de la naturaleza encarnada en la curiosidad que incita la topografía de la intrincada región michoacana y la vieja deuda con la poética naturalista trasladada ahora a espectáculo visual sin duda se trata de uno de los mayores fotógrafos exploradores de la realidad física de méxico dentro de la extensa lista de autores extranjeros que han abordado con distinta fortuna este tema sus imágenes de los glaciares del popocatépetl son una espléndida muestra de la maestría de breme obras que han alcanzado una especie de universalidad inusitada las experiencias vanguardistas ah bueno todo esto tiene que ver justamente con esta aparición las experiencias vanguardistas alcanzan con puntualidad el paisaje mexicano dos ejemplos en los años treinta enrique gutman realiza el fotomontaje la huelga del sindicato de electricistas del 16 al 25 de julio de 1936 obra militante que elabora una visión sintética del espacio urbano la foto fue publicada en futuro revista popular dirigida por vicente lombardo toledano y es un claro reconocimiento de las aportaciones del fotomontaje alemán que encabezara John Harfield lola álvarez bravo la siguiente foto más orientada a la expresión abrumadora del espacio urbano de la capital realizó anarquía arquitectónica de la ciudad de méxico en cerca de 1953 un fotomontaje que continúa las experimentaciones provenientes de los años treintas y da cuenta de un ensamble arquitectónico que describe como una divisa el paisaje de una urbe en constante transformación para la portada de la revista arquitectura méxico que estaba bajo la dirección de Mario Pani en ambos casos Goodman y Lola Álvarez Bravo utilizan el paisaje como un palimpsesto desbordado por la modernidad en el primer caso con una carga política precisa y en el segundo como un escenario dominado por el gigantismo arquitectónico la siguiente desde luego el paisaje también se utiliza con dos funciones básicas una es para la planeación urbana estas fotografías hay una serie de fotografías provenientes de los archivos de ICA posibilitan una visión estratégica de lo que es la traza de las ciudades en el país y crean también con respecto a nosotros esta una visión de lo que son las ciudades cómo se modifican cómo crecen cómo se reestructuran se convierte en una especie esta colección de ICA que yo que yo conozco se convierte en una especie de visión enciclopedista vista desde las alturas de lo que el país ha sido durante los últimos 60 años pasamos a la siguiente imagen se combina esto con las visiones que empiezan a utilizar el paisaje ya con recursos técnicos esta foto de Arno Breme del Paricutín es una foto que está construida sobre la base de siete negativos no es una foto que se haya tomado directamente es una foto muy asombrosa como recurso técnico es muy audaz para el momento seguimos con otra fotografía esta es una foto de Bob Shalwick una foto del 73 sobre la zona Rarámuri de Chihuahua hecha sobre el paisaje nevado un sembradío de maíz que también revierte esta idea constante entre la modernidad y el apego a la visión tradicional del paisaje mexicano seguimos con la otra explosión explosión de San Juanico Estado de México 19 de noviembre de 1984 de Fabricio León se sitúa en el ámbito del fotorreportaje en la profunda maraña de un accidente donde la oportunidad del registro fundado en el caos domina el paisaje con una luz infrecuente propiciada por el propio humo del fuego una inmensa llama se extiende su lengüeta se trata de una escena que casi de modo inverosímil alcanza un nivel poético el fotógrafo capta el drama coyuntural y probablemente se sitúa en distintas orientaciones hasta lograr una imagen resumen que define la dimensión del suceso algo que va más allá del hecho y que provoca una reflexión sobre las fabulaciones trágicas de una sociedad convertidas repentinamente en realidades visibles que cortan tanto la noche como el día periodismo el fotoperiodismo constituye también una especie de imágenes exprés de lo que es el paisaje mexicano son múltiples y muy ricas en el ámbito mexicano la fotografía del hoy Baltierra soplón de la serie Sinaloa la cara del narco de 1993 en realidad es un anticipo de lo que vendrá a la vuelta de pocos años es el despliegue minimalista o mínimo si ustedes quieren de un paisaje de muerte en el que no hay acumulación sino el vaticinio de la desolación que define un enorme capítulo de la historia mexicana el hecho aislado cobra peso de una extensa oscura de una oscura saga histórica que aún no termina aquí también justo esta foto de Mitla de Javier Hinojosa es curiosamente con la de con la del hoy tienen hay una cierta similitud en cuanto a la luz a esta captación de la luz para volver a hacer una recreación de un paisaje que es profundamente conocido un paisaje que ha pasado como imagen turística durante mucho tiempo pero que renovado cobra una especie de fuerza de peso que le da un baño digamos de modernidad a una pieza antigua ¿le puede a la que sigue? otro semejante es la la fotografía de Antonio Turó que eclipse del 91 donde justamente la búsqueda de lo insólito en un paisaje reconocido en un paisaje habitual en una ranchería se convierte en un fenómeno plástico que tiene una que genera una especie de conversión imaginaria en quien la ve la que sigue los recursos técnicos que se insertan en la fotografía multiplican las imágenes del paisaje y sus connotaciones las invenciones plásticas proliferan en el seno de la cultura digital Oscar Guzmán como parte de la serie Ciudad Galvez desarrolla en el Espolón 1996 un mestizaje espacial que reúne atmósferas de distintos lugares Yucatán Canadá la Ciudad de México La materialidad del paisaje se rehace como un elemento maleable en el que tienen cabida nuevamente todas las fantasías y todos los delirios visuales El carácter del paisaje como invención se potencia como nunca antes pero también se desdobla la complejidad del paisaje como un interminable desafío para la imaginación Gerardo Suter realizó en 2011 una de las series más significativas sobre el paisaje de los últimos años Spacelips es un conjunto de imágenes sobre la ciudad inaprensible palimpsesto montaje encimamiento la carga del sentido de Spacelip está dada por un mundo alterado sin dramatismo ni solemnidad probablemente Spacelip es un acertijo que por encima de su polisemia encierra la vemencia de lo absoluto aquella totalidad indescifrable a la que ha aspirado el paisaje desde su origen remoto finalmente quisiera concentrar tres sentencias dominantes que determinan la naturaleza del paisaje en la historia mexicana primero la orientación teológica que lo emplea en el orden obispano como instrumento ideológico de la culturación evangelizadora el paisaje es el escenario de la conversión redentora en la que la naturaleza es siempre lo opuesto de la empresa civilizatoria en segundo lugar el paisaje como territorio donde se manifiesta una curiosidad una curiosidad propagada por el impulso naturalista y también por el nacionalismo es en este periodo que se establecen las bases del perfil iconográfico de la nación en tercer lugar el paisaje sea reflejo estatista registro periodístico o meramente elaboración artística se ve permeado por una sucesión de realidades en las que la comunicación y la tecnología multiplican sus implicaciones formales desbordando incesantemente los asideros canónicos y todo el arquetipo todo arquetipo discursivo sea al servicio del orden establecido como registro testimonial como factor de denuncia discrepancia o experiencia alternativa el paisaje se reconvierte como uno de los mayores recursos expresivos de la imagen en la contemporaneidad es una realidad plagada de contradicciones y deslumbramiento por lo nuevo el sueño embelezado o la pesadilla negra que transmina el carácter del arte del paisaje como espejo o proyección de nuestra realidad el paisaje es en paralelo un descubrimiento un elemento de la memoria y un signo de mutación interminable que de distinta manera recogen nuestros sentidos termino con lo que para mí es un texto fundamental en Bajo el Bosque Lácteo Dylan Thomas por medio del influjo de un recuerdo infantil de Gales crea uno de los más notables paisajes literarios el tiempo pasa escucha el tiempo pasa muchas gracias muchas gracias Sergio Riaúl por esta amplísima ponencia tanto para poder ubicar conceptualmente el género del paisaje como para adentrarnos en la representación del paisaje en nuestro país creo que estos últimos tres puntos fueron finales fueron muy importantes para orientarnos dentro de toda esta información vamos a pasar a la sesión de preguntas sin más en las diferentes diapositivas que has presentado me parece que en la primera hay un error en la identificación de la imagen que se presenta se presenta como tira periglinación tradicionalmente esa imagen tira o con ese nombre se conoce al Códice Boturini que efectivamente tiene esa forma una tira la cual se dobla en forma de cuaderno en la tradicional manera como se conocen los códices lo que nos presentaste en la en la ponencia es lo que se conoce como mapa de Sigüenza que incluso tiene otra trayectoria de la famosa peregrinación en México mientras que el Códice Boturini está empatado o es más tiene coincidencias con otros códices como digamos el Azcatitlán el Códice Auvín etcétera etcétera me parece que ahí hay un error en segundo cuando hablas también de los códices decías que prescindían un poco de la naturaleza o así yo capté la frase y la apunté me parece que también es un poco difícil tanto en los códices como en la arquitectura porque finalmente lo que el paisaje es naturaleza naturaleza o sea creados por de manera natural y es también paisaje creado por el hombre al final de cuentas por ejemplo en estos islotes donde no existían montañas los hombres crean montañas sagradas no son altepers son cerros agua gigantescos que los crean y transforman con ellos el paisaje coincidiendo que la forma de identificar como territorio de la barbarie del demonio concretamente territorio diabólico por parte de la Europa a América concretamente incluso Sahagún identifica con el mismo Satanás a Tezcatlipoca la imagen de Huitzilopochtli que se nos presenta más allá de ese racismo de esa visión teológica cristiana también tendría apoyos porque hay algo muy raro en la religión y en la antropología y arqueología mexicana siempre nos han dicho que Huitzilopochtli es el dios fundamental de los mexicas pero fuera de las imágenes pictóricas en códices no hay imágenes de bulto o imágenes labradas de Huitzilopochtli fuera de la que existe en el Teocali de la guerra sagrada mientras que si hoy desapareciéramos los mexicanos seguramente encontrarían miles de imágenes de Cristo San Judas Tadeo vígenes de Guadalupe en bulto y en el caso de la religión mexicana hay algo muy extraño en donde no hay imágenes de bulto rescatadas hasta la fecha de Huitzilopochtli la única referencia que tienen y a lo mejor también más allá del racismo o de su concepción cultural el autor europeo podría haber sabido que tenía forma de pájaro y por eso le pinta alas y que comía gente haciendo diferencias a los canibalismos que también están documentados por parte de las sociedades mesoamericanas aunque estas fueran rituales finalmente ya no más como otra aporía sería el caso de la identificación que haces de la fotografía de Álvarez Bravo ¿cuál perdón? la última de la que sería la de Lola Álvarez Bravo exactamente en donde lo identificas más con la tradición de college de los años 30 contra el fascismo a mí me parece que por la forma incluso de los y ya está una interpretación muy personal por la forma de los edificios tan curviados y la forma como emplasta en la parte de atrás los edificios es más deudora de los colas de Renault ese ilustrador catalán que hoy incluso podemos ver creo todavía una exposición en el centro de la Casa España en donde trabajó en México fue hospedado incluso por los Bravo hasta no recuerdo o tuvo relaciones con ellos y creo que tiene más que ver con esa estética de collage de Renault que con la estética de los collage de los años 30 muy bien bueno empiezo por los de López Bravo en realidad cuando hago la referencia de la última foto la hago sobre todo a Goodman Goodman tiene origen alemán y tiene un profundo conocimiento de Harfield debo decirte que la exposición de Harfield en México perdón de Joseph Renault la puse en México digamos todos los nexos Renault incluso sus últimos años los pasa en Berlín Oriental al lado de John Harfield y son comparten buena parte de lo que es la visión que se tiene del fotomontaje son personas que han trabajado incluso asociadas en determinados momentos creo que el fotomontaje creo que Goodman en ese sentido trae ya una concepción de lo que es el fotomontaje que no es ajena a la que tiene Álvarez Bravo claro son dos propósitos distintos el fotomontaje a la manera de Renault tiene un peso fundamentalmente político que lo tiene el de Goodman es a propósito de una huelga del sindicato mexicano de electricistas y la de Álvarez Bravo está hecha fundamentalmente para una revista arquitectónica que dirige PANI y tiene digamos una visión que si efectivamente no es no es paralela o tiene una cercanía mayor con la de con la de Goodman pero creo que el fundamento digamos fotomontajístico si pensamos también en la aparición y la presencia de Goodman en México me parece que si hay una relación aunque obviamente se trata de estilos distintos y también si remitimos a Goodman frente a Renault vamos a encontrar que hay diferencias muy grandes yo te diría hablando de manera un poco más técnica las imágenes de Harfield de quien he escrito algunas cosas son más limpias utiliza en sus montajes utiliza menos elementos no están digamos tan cargadas de imágenes son en ese sentido más austeras la segunda lo de Wichilo Postley lo que yo planteo no es que haya una imagen más fiel o menos fiel si tú revisas la iconografía aunque no hay imágenes de bulto lo que podemos tener como referencias de varias deidades varía incluso dentro del mundo dentro del mundo prehispánico las imágenes que tenemos de Tlaloc o Cijo o quienquiera que sea varían también entre los elementos las imágenes iconográficas varían lo que me parece interesante de la obra de Jacob de Meurs que es de 1617 es justamente esta especie de aglutinamiento que hay en torno a la figura que tiene es una figura finalmente a la que están dedicados los sacrificios el colibrí zurdo por más que me digas no tiene nada que ver con esto es una figuración fundamentalmente europea las patas del macho cabrío probablemente vienen de la tradición grecolatina en fin es la aparición misma del demonio que está de alguna manera que es quien está convocando las ceremonias religiosas los rituales y las ofrendas del mundo prehispánico y lo que me interesa y lo que me ha interesado muchísimo en esta conferencia es centrar justamente el paisaje como un elemento que está cargado de un peso ideológico que tiene también en sus bases una orientación en este caso me parece la orientación es la demostración de que hay un mundo que debe ser redimido por la evangelización luego lo de los códices una cosa que me parece importante el comentario que has hecho es muy significativo y lo valoro el tema el tema no es que el paisaje que occidente tenga una especie de exclusividad en la imagen del paisaje no el tema central es que de occidente conocemos como se conoce en algunos casos de oriente también el conjunto de elementos canónicos que se asocian a lo largo de los siglos con el paisaje cómo se va transformando cómo se va transformando las formas en las que la luz se puede ver el tipo de perspectivas la utilización del esfumato los planos de fondo el plano frontal el frontal los volúmenes hay una serie de elementos en el paisaje a lo largo de varios siglos en occidente que te permite hacer un recorrido conceptual y técnico también de lo que es el tema que yo digo es que se ha abusado muchísimo de la idea de que todo aparece como paisaje y entonces si vivimos una noche en la que todos los gatos son pardos cualquier cosa la puedes encontrar con una connotación paisajística si le buscas pues finalmente lo puedes encontrar ¿quién te dice que algunas fotos de algunos retratos que tienen de fondo una arbolera no son un paisaje o puede no ser un paisaje? yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso porque responde a una tradición y curiosamente en el caso de los códices te lo digo porque porque un poco conozco ese mundo es un universo sometido a una gran cantidad de especulaciones dentro de las cuales hay muy poco orden canónico o conceptos estructurales el trabajo sobre los códices y apuesto por ejemplo en función de la última exposición que está actualmente en el Museo de Antropología tú la puedes revisar de la P a la P hay alrededor de 47 códices hay dos de ellos realmente investigados habrá cinco el resto de los códices se ven la gente pasa por ahí y dice son muy bonitos pero la exposición en términos generales no tiene un respaldo de investigación suficientemente fuerte no hay ninguna notación sobre lo que puede hacer el paisaje lo que sí sabemos y a lo que yo me voy es que tanto en Oriente como en el mundo prehispánico los conceptos estructurales sobre los que se forma el paisaje están muy definidos hay una enorme claridad el tema es que en México esta parte ni en México ni en ningún otro lugar se ha hecho una exploración suficiente de lo que es el peso del paisaje ha sido un elemento fundamentalmente referencial el primer uso que tuvieron los códices como seguramente tú lo sabes pues tuvo que ver con la legitimidad en cuanto a la pertenencia territorial además es algo muy importante es decir tenía una connotación de orden legal después tuvo que ver también con las tradiciones que venían en la búsqueda de los orígenes hay varias de ellas que asumen eso otras tienen que ver con los conocimientos de todo orden en lo que fuera la órbita del mundo antiguo en ese sentido los códices digamos pueden ser perfectamente clasificados pero su estructura visual como tales de ninguna manera la acepto yo como paisaje ahí no existe en el sentido estructural hasta que alguien no me lo demuestre en términos teóricos lo que es una visión de paisaje que existan magueyes árboles y matorrales no constituye un paisaje esto implica un orden estructural y conceptual que no digo que no lo haya ahí sino que todavía al día de hoy no ha sido plenamente definido eso es a lo que yo me refiero y también en Oriente lo hay pero el paisaje chino con respecto al paisaje del siglo XVII europeo pues tiene abismos de por medio y la última el último comentario que tú me haces efectivamente tienes toda la razón había yo puesto la tira de la predignación originalmente fue cambiado por el código de Botturini pero te digo un comentario si hay de alguna manera era un puente entre uno y otro a mí que me interesa de todo esto me interesa el hecho de que se reconozca en parte de esto lo que sería justamente una especie de recorrido hay una suerte en este códice una suerte de demostración de la movilidad y del derecho de lo mismo que he estado tratando de reafirmar a lo largo de la conferencia es hacer un recorrido para demostrar un elemento de pertenencia el elemento de pertenencia está dado también por todos los elementos referenciales que hay en torno del paisaje hay una direccionalidad hay una serie de testimonios visuales y referencias también con respecto referencias jerárquicas digamos tienes toda la razón en ese punto pero en realidad a mí lo que me importa en este y en otros códices es también utilizar realmente llevarlos al nivel en el que estamos y el nivel en el que estamos no nos permite de ninguna manera pensar que en torno a los códices podemos desprender una imagen estructural o canónica de lo que es el paisaje me parecería desde mi punto de vista un enorme abuso ok antes de seguir con las preguntas también me gustaría volver a la idea de el paisaje y la ideología y la construcción de la idea de nación el uso del nacionalismo de la construcción del paisaje mexicano yo creo que que si algo es muy característico de nuestro siglo XX es como todos los sectores artísticos los literarios los pintores los muralistas los fotógrafos los cineastas en el siglo XX se dedicaron a construir una férrea identidad nacional que bueno obviamente fue un producto cultural artístico fue un gran descubrimiento pasó por un momento de mucho éxtasis de realmente estos modernos mexicanos urbanos salir a encontrar con ese México rural de tratar de empezar a representar como mexicanos a México pero también es cierto que se convirtió en un uso comercial en un uso turístico y sobre todo en un uso político y bueno yo creo que llegó a ser absolutamente dominante esta imagen de lo mexicano hasta obviamente convertirse en íconos sobreexplotados y un poco lo que yo te quiero preguntar es en dónde empezaría a nivel interpretativo crítico artístico un punto de quiebra entre esa construcción del nacionalismo y un sentido de crítica de renovación de nuestra mirada sobre nuestro país en la aparición de un otro México quizá un México con más diferencias sociales con una digamos ya no la revolución mexicana pontificada como esta gran gesta sino pues la revolución de todos los días lo que sucede de hoy en las calles en el norte del país etcétera bueno mira yo te diría que por lo menos pensaría en tres fases hay una que tiene que ver obviamente con la disolución de lo que era el mundo virreinal yo creo que serían muchas cosas es decir no vivimos en un mundo sin bases históricas el peso de la historia es muy grande y lo vivimos todos los días yo creo que el primer elemento que empieza a convertirse en un factor importante para reconstituir el paisaje es el quiebre del mundo virreinal frente al México independiente se trata de reconstruir un imaginario el imaginario de un país de reconstruir la visión de lo que es una nación ya que no está sujeta digamos a la administración española creo que en ese momento empieza hay cosas que son idílicas los paisajistas del 19 me parecen bueno les falta un empujoncito para tener una toma religiosa el cielo sigue siendo algo que domina buena parte de lo que es el escenario del nuevo México que se piensa hay una parte idílica por llamarle de alguna manera que mantiene una especie de peso religioso y que hace creíble el nacionalismo el nacionalismo se hace creíble por los ojos en buena medida y no solamente los emblemas o los símbolos o las alegorías en sí misma constituyen ya la paisajística por ejemplo realista del 19 es lo que yo dije aquí en el texto se hace creíble hace creíble porque de alguna manera mantiene una transparencia con respecto a lo que es el país y ese país no solamente anuncia una grandeza física es una especie de grandeza que vaticina un mejor futuro enfoca un país que tiene forma que tiene cohesión digamos en cuanto a lo que es la constitución del mundo pero yo creo que de alguna manera todo este mundo siempre tiene subsumida a otra parte del mundo hay un paisaje como digo que es el paisaje oscuro del país que se mantiene es algo que no se ve no solamente en la pintura o en la fotografía es algo que no se ve incluso en otros órdenes culturales hoy día hoy día también lo digo hay una especie de paisaje todavía muy oculto que solamente algunos excepcionalmente algunos artistas o algunos escritores llegan a tocar pero hay un mundo que tampoco es visible y forma parte de nuestro paisaje pero yo creo que ya el siglo XIX implica lo que llamaría yo una especie de secularización del paisaje con respecto al pasado virreinal pero también con respecto al pasado nacionalista y creo además que ahí la fotografía va a jugar el papel fundamental si tú me preguntas entre las imágenes monumentales de aquel México de tipos populares o toda esta tipología que se hace desde el siglo XVIII de lo que son los mexicanos pues las fotografías que empiezan a hacerse de monumentos a partir del 39 que llega Pellier que Pellier vive en México ayer lo estaba platicando con Gina es un comerciante que va y viene y trae entre esos dos viajes ya una cámara fotográfica pero esas imágenes son imágenes que en realidad ya están desprovistas de la carga simbólica de los viejos monumentos en todo caso pasan al mundo pasan al mundo digamos secular de los edificios que ya no que son parte de un mundo que no conocemos pero de los que no conocemos necesariamente su carga simbólica y después vienen las fotografías de donde México se convierte en una especie de curiosidad entre los ojos extranjeros México se vuelca como una especie de mundo al que hay que empezar a reconocer se tipifican los indios se tipifican las regiones se empiezan a conocer los climas la gente como dijo Luholz en su libro dice es un mundo todavía infantil al que hay que darle de alguna manera hay que darle todavía un elemento civilizatorio bueno yo creo que los quiebres son paulatinos no se dan en un solo momento y tienen que verse yo pienso en tres momentos uno tiene que ver con esto que te decía el primer momento es la disolución de la administración española el segundo tiene que ver ya con una especie de entrada de la fotografía como un elemento que puede neutralizar buena parte de lo que son las cargas que vienen ya del pasado la fotografía por ser un medio relativamente objetivo digamos en cuanto a cómo se toma la fotografía a la dispersión o a la diversidad de gente que puede usar la cámara fotográfica va teniendo una especie de secularización y el tercer momento yo creo que tiene que ver con fundamentalmente ya con el siglo XX y me parece que es el momento en que aparece la imagen del paisaje ya no solamente como un elemento que refuerza la visión nacionalista o legitimadora de la historia de los nuevos gobiernos de la postrevolución sino justamente lo contrario cuando aparece el paisaje ya como un elemento crítico de esa especie de cuentas alegres que nos ha dado la modernidad cuando la imagen paisajística por ejemplo como caso de la de Loy Baltierra la pongo como una imagen resumen ya no te describe esos cielos transparentes y claros sino esa imagen es una imagen manchada por la crítica es una imagen manchada por los propios demonios de nuestra modernidad yo creo que esos tres momentos serían muy importantes para formar lo que sería desde mi punto de vista una especie de sana secularización de la fotografía siempre cargada primero de elementos religiosos luego nacionalistas y luego de la política corporativa una vez desprendidos esos elementos me parece que la fotografía y la imagen la propia pintura en algunos casos también se desprenden se liberan de algún yugo sin que eso quiera decir tampoco que es que nuestro ojo esté plenamente liberado de todo esto me encanta a mí me parece una foto extraordinaria la última imagen que puse de Gerardo Suter justamente porque es una imagen que crea esta especie de palimpsesto de mundos y de visiones es una imagen no es aprensible es una imagen que podría verse hasta como difusa no siéndolo pero que de alguna manera carece de dramatismo es muy interesante es una imagen que no tiene la elocuencia del dramatismo sino más bien la sutileza de la crítica más profunda el mundo que nunca vamos a poder finalmente ver nunca vamos a esta ciudad no se hagan ilusiones es un poco lo que nos está diciendo Suter no se hagan ilusiones esta ciudad y este mundo el mundo en el que estamos inmersos nunca lo van a poder ver plenamente muchas gracias por compartir tu conocimiento gracias a mí me queda una duda básicamente es cuál es la función o cuáles son las características del paisaje de cuál es la función o las características del paisaje dentro ahora del bucle maps por ejemplo de qué perdón Google Maps y en relación a todo lo que vimos por ejemplo sabemos que hay como artistas que hacen sus obras sacando precisamente extractos de este paisaje del bucle maps y que incluso en sus paisajes le insertan el factor tiempo por ejemplo en las fotografías que registran todo este paisaje en movimiento que se va haciendo entonces ¿cuáles serán como esas funciones o esas características de lo que viene o hay que prevenir en relación también a lo que vimos ayer con esta aparición de bien ya te entendí en primer lugar yo creo que hay que desprenderse de la imagen monumentalista del paisaje que es lo que hemos entendido a lo largo de los años hay una especie también de cobertura ideológica del paisaje que está dada en el monumentalismo hoy día las computadoras la informática nos permite realmente llevar el paisaje a su verdadera dimensión es decir primero es un paisaje como lo dije en el texto tiene un carácter multifuncional puede tener un peso ideológico puede ser estrictamente para efectos contemplativos puede ser la constatación de una serie de cánones estéticos puede ser estrictamente informativo en muchos sentidos es decir yo creo que tiene esa connotación la utilización del paisaje por eso empecé empecé con mapas casi siempre se desconoce la carga geográfica por ejemplo que tiene el paisaje o geológica a veces que es muy importante Velasco utilizaba era un conocedor fuerte de la geología inventaba cosas hay unas experiencias geológicas que son meras invenciones de Velasco en realidad especulaciones digamos pero yo creo que justamente la informática lo que te permite es llevar al paisaje darle una especie de visión cercana que puede incluso conseguir cierta relación íntima con el artista o con el fotógrafo y me parece que las posibilidades que te da la informática para ese manejo justamente práctico llamémosle así práctico del paisaje son enormes tiene un potencial formidable tú hoy día puedes jugar con el paisaje en términos artísticos incluso como parte de una traza de la traza de una ciudad reconvertirla rehacerla reformularla o para orientarte realmente para orientarte en el mundo y creo que el paisaje tiene que ser visto como eso como el hecho de que sea una visión amplia no quiere decir que tengamos de él esta especie de concepto monumentalista y creo que parte de la secularización a la que yo me refería hace un momento respecto a la pregunta de Ítala tiene que ver con eso precisamente lo que tenemos es que reconformar nuestra idea del paisaje y emplearla como un elemento también de expresión formal creo que es lo que se está haciendo y creo que traerlo a esta especie de uso personal esta especie de utilización práctica pues va a ser una de las vertientes fundamentales que tomará en los próximos años pues muy bien si pensamos en esos primeros mapas que nos enseñaste en donde ni siquiera estaba ubicada América y que ahora en Google más podemos tener esta sensación de la tierra desde el aire desde la estratosfera curiosamente en el Schledel si está ubicada en la parte digamos en la parte baja en la parte ignota si está ubicada América claro la forma es una forma que no corresponde pero está ya pensado por eso estaba utilicé ese mapa por aquí vi a alguien ¿verdad? aquí adelante Cris micrófono buenos días buenos días igual me gustó mucho la exposición muchas gracias gracias me faltó algo y es una duda ¿por qué no casasó las imágenes de la revolución? en este sentido las tres etapas pues te puedo decir muchísimas nos faltaron alrededor de seis millones de imágenes en la exposición que podrían haber de alguna manera darnos a mayor claridad si hubiera tenido que utilizar una imagen de la revolución no hubiera utilizado una de Casasola yo ya yo fui director de la Fototeca Nacional y una de las funciones que me parecieron más útiles era generar una visión de Casasola que estuviera siempre en los márgenes de la revolución Casasola es mucho más que eso es un gran fotógrafo es decir Casasola y toda la tribu que está alrededor de él sabemos que son muchos fotógrafos pero yo no quise nunca jugar con los arquetipos de la revolución mexicana si hubiera escogido una foto paisaje de la época por ejemplo revolucionaria hubiera escogido sin duda la entrada de los zapatistas al Zócalo que era la foto de Manuel Ramos que es una foto que por un lado parece una especie de ocaso del ocaso de los dioses y por otro lado es una foto que si vemos un poco la biografía de Ramos pues le producía miedo un poco los temores de un mundo hostil violento que se acerca probablemente esa ambigüedad que deja ver Ramos en una foto extraordinaria una de las fotos más bellas que se hicieron de esa época pues es la que hubiera utilizado y si me faltaron puedo decir que calculé más o menos el tiempo pude hacer once cuartillas a doce puntos y dije yo hasta aquí porque además una de dos ni quería que se durmían ni quería dormirme yo tampoco y dos pues utilizar fotos que de alguna manera me parecieran no imágenes porque no solamente son fotos imágenes que me parecieran emblemáticas y que pudieran de alguna manera apoyar esta argumentación que como yo les dije utilicé en tres niveles una que era el peso teológico del paisaje el peso en cuanto a curiosidad científica y el peso digamos político y contestatario que toma ya en un determinado momento el propio paisaje muy bien una pregunta más aquí hay una y allá el micrófono ahí va hola buen día buenos días una brevísima aclaración soy Joaquín Ríos del archivo histórico de la UAP la fotografía que se presenta como mitla como mitla es monte albán y creo que es importante decirlo porque se leen de dos maneras completamente distintas y ahora que dices que nos alejemos de lo monumental sin embargo de monte albán no nos podríamos alejar así mitla se lee por fracciones porque además en Oaxaca sabemos hay una luz y está en la ciudad y está en la parte baja y se ve no tienes razón y se lee a partir de sus grecas en volumen y textura permanente y acá se leen grandes bloques lineales permanentemente sí claro tienes razón y te pido te pido una disculpa les pido una disculpa pero te lo digo por otra yo ayer se montaron las fotos en la noche estaba yo de espaldas no la vi cuando volteé a ver yo me fijé en la foto de Hinojosa nada más en la parte de los títulos pero el efecto que yo quería un poco plantearles era ese el de justamente me interesaba mucho ponerla en paralelo con la de Fabricio León por el empleo de la luz y estas connotaciones que tiene el hecho de crear con la luz una fabulación distinta respecto al paisaje era básicamente el interés gracias George sí te agradezco tu ponencia sí aquí adelante ya te vi es George tengo una duda acerca de la relación entre mapa y paisaje bueno claro que las dos son representaciones representaciones ideológicas a veces construcciones imaginarias pero yo veo el mapa como la representación más bien de un territorio y ahora bien no todos los territorios son paisajes entonces podrías aclarar un poco como tú ves esa relación entre paisaje y mapa sí desde luego son cosas distintas lo que quiero decir yo es que con el paisaje digo con los mapas con los planos geográficos te generaron la posibilidad de ver más allá de lo que la vista alcanza pero tienen una parte que me parece que estructuralmente es muy importante es una reconstitución de algo que yo menciono también en la ponencia del todo y las partes que lo componen es decir el mapa estos mapas antiguos son muchos no es exclusivo del de Shader tienen que ver con este mundo que está formado de fragmentaciones donde todo aquello que parece incógnito se carga con un elemento ideológico entonces todas esas imágenes que se van creando también son la búsqueda de una visión amplia de una visión que te lleve más allá de lo visible el paisaje en realidad se vuelve visible en la medida se vuelve visible por ejemplo para la gente de la ciudad que no reconoce los grandes campos los territorios ni vive en las montañas el paisaje como tal se vuelve visible en la medida en que la pintura en la medida en que la propia literatura en la medida en que después la fotografía o el cine la van a traer con nosotros la empezamos a reconocer el mundo es una especie de aproximación al mundo es una especie de acercamiento del mundo del mundo extenso inabarcable a lo que nosotros vemos y los mapas me parece que esa función la tienen y me parecía muy importante utilizar los mapas que utilizan los recuadros las figuraciones que se utilizaron sobre todo en el renacimiento y incluso en la época en el medievo en Europa porque justamente lo que hacían era tratar de abarcar en un determinado momento lo que fue el todo ese todo que no se conocía y que generaba especulaciones yo creo que la idea fundamental en cierta medida del paisaje y así lo ven varios de los grandes autores lo de Caspar David Friedrich me parece muy interno muy interesante dice cierra los ojos y mira con el ojo interno estoy inventando el paisaje siempre invariablemente es una invención sea una foto reconocible una foto no reconocible de un lugar si esa foto que tomó Antonio Turoc en Chiapas a propósito de espero que sea Chiapas yo no tengo o sea vaya a ser algún otro lugar del mundo esa foto de Antonio Turoc que tomó el eclipse en Chiapas la hace otro fotógrafo en el mismo momento tal vez hasta con los mismos recursos técnicos o si hubiera sido probablemente una foto distinta y te puedo decir que incluso radicalmente distinta es decir es el ojo interior de acuerdo con esta formulación de Caspar David Friedrich la que convierte al paisaje en un elemento expresivo en un elemento que nos permite mirar más allá de lo mirable digamos gracias yo creo que esta es una fantástica reflexión para cerrar esta primer mesa bueno primer conferencia vamos a seguir abordando muchas de estas temáticas muchas gracias Sergio Raúl no gracias a ustedes muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos